Se que te va bien En mi lado se que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto del cien Por integrante vas feliz Ya tu cielo no está el mismo Mami dime con quien La pifosa me devora Dime quien te devora Me duele el toro Y de por ahora Te extraño el sabor de tu boca Te extraño el sabor de tu boca Te extraño el sabor de tu boca Te extraño el dolor de la casa Y tu boca fue en mi casa Te extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que dejar Pero ya no tengo mi sol Nunca voy yo para las paredes Y aunque estés en casa Te extraño el sabor de la terraza Nunca voy a buscarme Nunca voy a buscarme No por todas partes Tentando ya te lo que estoy llevando Y ahora que me salvo a ver Dime femme Dime quien marque del calo de tu astrín Esta noche corre tu boca Extraño saborearte Con tu cuerpo lo digo picasso Porque tú eres arte No iban a pensarte Cuando mamá me dejó por mencionar Que vivo en mi vida Te queda linda Pero yo roto en la doctora en la cortina Y en la mañana en la cocina Y te corto en mi cuerpo Llama en la vecina Pero si fuiste mal Te dejaste vacío Te llevaste mi salto Te dejaste sin ti No me escuchas eso mal Sé que te voy bien En mi lancet Te tengo que romper Lo que harás de la canción Y te ves feliz Si tu cielo no está gris No me dino como quien Estás pasando el sol Dime a quien te va Para llorar y poder Extraño saborearte Estreño saborearte Esteن es un chocó Estreño saboreto Estreño saboreto Estreño saboreto Laвой ¡Gracias!